hola amigos bienvenidos a su canal el arte del tarot hoy después de algunos días semanas creo ya tenemos nuevo interactivo y vamos a preguntar qué siente cuando piensa en ti tu persona especial y como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todos por estar acá por esperarme muchísimas gracias créanme que leo todos sus comentarios y de lo que siento pues no no lo podría yo explicar no este cariño tan bonito que me dejan en comentarios así que pues bueno agradecerles de antemano por estar acá espero que les guste el vídeo de hoy espero que resuene con ustedes con su voz interior porque es ahí donde están todas las respuestas y bueno pues vamos a comenzar vamos a tratar de relajarnos vamos a tratar de hacer una respiración lenta profunda pausada vamos a visualizar a esa persona por la cual tú quieres preguntar visualízale de la forma más completa posible casi como si le quisieras materializar pero no proyectes emociones si vamos a tratar de ser lo más neutros los más objetivos posible ok ahora tienes frente a ti dos opciones voy a acercar la cámara para que puedas visualizar lo mejor perfecto vamos a comenzar entonces con esta opción voy a dejar esta acá y me voy a traer de una vez este más ok empezamos entonces con esta opción a ver qué siente qué siente cuando piensa en ti qué siente cuando piensa en ti aquí hay un sentimiento como de cierta de cierto cansancio cierto porque tengo que esperar tanto porque esta relación tiene que tener tantas pausas porque no podemos tener lo que queremos ya porque tenemos que esperar no hay una cierta impaciencia experiencia a que se dé la relación a que mejore la relación a que se retome la relación no aquí puede ser también el caso si están separados de alguien que dice quiero estar contigo pero necesito terminar esto o esto o esto y es frustrante no hay una cierta frustración tanto porque tiene que esperar por él o por ella o porque tenga que esperar algo de ti también puede ser no como que esté esperando a que tú termines algo hay un cierto miedo a lo desconocido un miedo a lo que les espera más adelante como si creyese que contigo todavía no está todo escrito que todavía el tomar una decisión importante le cause pues le cause ansiedad le cause miedo no a lo desconocido a decir que una vez que retomemos la relación o si me atrevo a tener una relación con esta persona que es lo que va a pasar después que nos espera como sería nuestra vida día a día o después de esta pausa si están atravesando por un problema en la relación cómo será continuar cómo será retomar hay muchas preguntas que esta persona se hace respecto a ti y a su futuro contigo es alguien que siente que tú le das mucha paz que contigo ha aprendido cosas que a lo mejor nunca se esperaba aprender le has enseñado mucho y le has preparado para la vida fíjate aquí hay algo muy curioso que es el que tú le has mejorado lo que esta persona sabe que tiene que aportar en su día a día o cómo debería de trabajar en sí mismo cree que eres una persona con mucha con mucho desarrollo personal o con mucha espiritualidad extraña el día a día extraña lo cotidiano extraña el simplemente estar contigo sentado tomándose un café platicando desayunando juntos extraña muchísimo eso ahora si ustedes nunca han tenido la oportunidad de compartir el día a día esta persona quiere compartir contigo esos pequeños detalles cuando imagina un futuro contigo no es como que te imagine o los imagine así no sé en una escapada romántica sino que esta persona te ve en su día a día y eso es lo que espera como compartir lo cotidiano hay muchos sentimientos cuando piensa en ti algunos sentimientos son como encontrado a mi alma gemela encontrado a mi amor verdadero yo he encontrado a esa persona con quien puedo conectar a un nivel muy profundo algunos otros sentimientos que estoy captando son como de cierto dolor porque he encontrado a esa persona pero a lo mejor tengo que esperar a que esta persona regrese a mi a que esta persona vuelva a mi a que a que todo fluya a que todo se dé entonces puede haber aquí una sensación agridulce no por un lado de decir ya encontré ya no tengo que buscar más porque ya encontré a esa persona pero también en algunos casos hay un sentimiento agridulce porque hay una sensación de espera y que y que cuadra con esto que vimos en un inicio de tengo que esperar a algo a que algo se dé y tengo que ser paciente y eso genera pues mucha frustración se puede decir desesperación entonces aquí algo que se va a tener que trabajar mucho es la paciencia y volvemos al tema del tiempo no al tema de de qué tan generoso estoy siendo con mi tiempo porque a veces cuando piensa en ti siente que se les escapa no están perdiendo el tiempo el tiempo no regresa el tiempo no vuelve el tiempo es valioso y aquí aquí podemos hablar también de como valorar cada minuto contigo por eso veíamos lo cotidiano el día a día el desayunar el tomarse un café el comer juntos el hacer algo rutinario pero que si ya no están juntos es algo que se recuerda con mucho cariño es algo que se aprecia y es algo que desea volver a tener esta persona más allá de las grandes escenas románticas y pasionales el poder compartir una plática contigo una conversación eso es algo que esta persona desea muchísimo y esos esos sentimientos vienen a él cuando piensa en ti probablemente recuerde alguna conversación contigo las pláticas no lo sé ahora también en caso de que apenas esté dando la relación o esta persona quiera intentar o tú quieras intentar algo con esta persona sería como el que le hay una frustración aquí porque esta persona siente que no si dejan pasar más el tiempo a lo mejor la relación no se va a dar en estas dudas que se hace acerca de cómo sería estar contigo o regresar contigo tal vez después de tiempo tal vez después de algo que les ha sucedido fuerte como relación las dudas tienen mucho que ver con los obstáculos con los obstáculos que habrá los problemas que pueden venir después no es como si puede ser muy bonito regresamos le propongo me propone pero y luego qué va a pasar porque está esta situación y está esta otra y está esta persona y está esta otra cosa y entonces ahí es cuando dice que vamos a hacer con el después no como todo eso nos puede jugar a favor o en contra y creo yo creo yo creo yo que aquí habrá ese valor sí porque porque cuando piensa en todos esos obstáculos también piensa en cómo los podemos superar o cómo los podríamos superar piensa de una manera activa no solamente es el el generarse esa ansiedad de todo lo que puede pasar negativo sino que también en ocasiones piensa estoy preparado ya para superar esos obstáculos y empieza como a buscar soluciones siente que tú le podrías quitar esa sensación de frialdad de soledad esa idea de que ya no le queda nada más no aquí puede haber gente que piense ya no me queda nada más por vivir ya no me queda nada más por conocer ya no me queda nada más pero el pensar en ti el pensar en los momentos que ha vivido contigo o en esa calidez que tú que tú le muestras como que los sentimientos son de esperanza no de esperanza de podríamos volver podríamos retomar podría volver a ser feliz podría volver a sentir podría volver a vivir no hay mucho esa sensación de que hay periodos en los que la relación es muy fría y se siente esa esa soledad pero hay periodos en los que vuelve como una pequeña esperanza siente que si estuviesen juntos podrían llegar a balancearse podrían llegar a complementarse lo único es que si le queda también muy claro que hay que ser muy justos en qué sentido en que si ha habido errores hay que corregirlos si hay que corregirlos porque porque por mucho sentimiento que haya si no se corrigen esas errores pues la relación puede sentirse como yo doy demasiado y tú no estás dando lo mismo y entonces pueden empezar también los problemas de no comprendo porque la actitud de esa persona que siente mucho mucho amor mucho romance mucha mucha sensualidad muchos deseos de verte de tocarte de abrazarte de estar contigo para quienes están separados siente muchos deseos de regresar de estar contigo de como no regresar a lo mismo sino de que sea un nuevo comienzo a lo mejor no terminaron muy bien o hubo algo pero es como no quiero regresar quiero comenzar de nuevo piensa en todas las maneras en las que su vida se ha transformado desde que apareciste en como ya no ha podido ser el mismo o ella misma de nuevo o quien creía que era se ha convertido en una persona diferente también en cómo te ve a ti también te ve distinto distinta como si hubieses crecido como si también vieras el mundo de una manera diferente piensa en cómo se han transformado el uno al otro pero esto le trae un sentimiento también por lo mismo de renovación verdad es decir nos hemos transformado ya no podemos regresar a lo mismo ya no se trata de un retomar sino se trata de un renacer siente que ustedes se conocen como de vidas pasadas siente que han se han encontrado el uno al otro para aprender muchas cosas de sí mismos que están unidos por destino siente que eres alguien que está para no está para él o para ella que le apoyas que eres alguien en quien puede confiar que eres muy generoso muy generosa porque a pesar a lo mejor en algunos casos de que haya una separación sabe que puede contar contigo ha pensado en un compromiso contigo ha pensado en que deberían comprometerse o en que tú estás buscando un compromiso o que espera que la vida les dé la oportunidad de poder comprometerse en tener una relación formal una relación sólida y el sentimiento que esto le genera si le da un poco de miedo pero al mismo tiempo es algo que esta persona desea esa oportunidad para retomar para recomenzar para comprometerse para demostrar esta persona ha cambiado mucho si ha cambiado desde que te conoció por eso hay mucho ese sentimiento de que se ha transformado de que le has transformado y que es para bien no finalmente entonces yo aquí lo que veo es a alguien que había estado muy desorientado muy perdido pero que poco a poco ir encontrando el camino o sea aquí es una lectura donde ambos han crecido mucho han aprendido mucho y han aprendido y sobre todo esta persona a valorar la rutina a valorar el estar contigo a valorar las conversaciones las cosas más simples más sencillas más cotidianas porque en esos pequeños detalles se encuentra escondido el gran amor que se tienen el uno al otro yo veo como para más adelante hay muchos sentimientos y son sentimientos de renovación son sentimientos de transformación de generosidad de afinidad no de amor que claro obviamente todo esto viene después de atravesar un proceso de aprendizaje donde cada uno va a tener que superar por un lado miedos por otro lado la impaciencia la frustración porque las cosas no se den ya el aceptar que en ocasiones hemos perdido el tiempo y el enfoque el enfoque activo más bien proactivo en la superación de los obstáculos te piensa como alguien muy inteligente que sabes como como que tienes una visión muy amplia de la vida tienes una filosofía de vida muy particular y a esto esta persona le gusta le gusta platicar contigo le gustan tus consejos le gustan tus puntos de vista considera que eres alguien que has atravesado por situaciones muy difíciles muy duras y que a lo mejor eso te ha dado cierto carácter no pero que en el fondo eres una persona con mucha resiliencia con mucho valor esta persona está buscando una oportunidad una oportunidad tanto para dejar algo atrás para ser fuerte para ser valiente para aceptar una pérdida o que algo ya ha concluido y que debe seguir adelante y también al mismo tiempo de aceptar que toda como transformación puede dar miedo puede asustar pero que están ahí para renovarnos para finalmente mostrarnos una faceta nueva de nosotros mismos y por eso es que le genera y veíamos acá como que hay esas emociones muy vinculadas al miedo a lo desconocido no a que a qué podría pasar si es si volviésemos si estuviese con ella si le propusiera o si retomarán la relación o no lo sé como un miedo a lo que viene después así que bueno vamos a dejarlo hasta acá voy a darles lectura de una carta de oráculo la carta de oráculo para ustedes es está relacionada con los periodos en solitario con el llegar a no tener miedo a estar solos porque finalmente nunca estamos solos siempre hay personas que nos amas personas que están ahí para nosotros familia amigos pareja inclusive entonces creo que es más bien el enfoque que hago cuando estoy solo cuando estoy sola como me conecto conmigo mismo como busco esas respuestas en mi interior porque quien principalmente tiene que sentirse acompañado en estoy por ti mismo no el decir estoy en contacto conmigo mismo entonces no estoy solo y ese periodo de reflexión te va a traer muchas respuestas voy a continuar con la opción número 2 si les ha gustado pues regalenme un like de quien allí en comentarios se ha resonado con ustedes compártanos un poco de ustedes mismos yo voy a estar leyendo todos los comentarios voy a estar reaccionando voy a estar tratando de contestar así que siéntanse en libertad de dejarnos algo en comentarios y bueno si les ha gustado les repito denle un like suscríbanse activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno otro de nuestros videos voy a continuar con la opción número 2 muchísimas gracias y bueno comenzamos con la opción número 2 voy a dejar esta cartita por acá vamos a ver qué siente cuando piensa en ti bueno pues siente que eres uno de sus tesoros más preciados que tiene que cuidarte que quiere conservarte que no quiere perderte es esa sensación de no quiero perderlo porque es lo más valioso no sea tu amor tu compañía tu presencia la relación que tiene contigo es sumamente importante para esta persona muchísimo y que más ahora también hay esa como ese pensamiento más que una sensación este es un pensamiento donde dice ok todo lo que estamos haciendo cuenta la manera en la que yo hablo lo que digo mis errores lo que dices tú las acciones que esta persona puede tomar como un error o como una equivocación todo cuenta todo cuenta entonces piensa lo que estamos haciendo hoy que es lo que va a ocasionar el día de mañana la actitud que estoy tomando hoy a donde me va a llevar y viceversa no sea ha estado pensando mucho en eso en lo que han hecho no en lo que han dicho no en lo que han sentido sino lo que finalmente han hecho dentro de la relación porque dice al final nuestras acciones lo que hacemos es lo que hace que esta relación tome el rumbo que está tomando porque puede haber mucho sentimiento pero si acabamos haciendo cosas opuestas o si no hacemos nada obviamente eso va a conducir a que la relación tenga problemas siente que hay muchas cosas que sanar verdad esta persona quisiera que le dieras la oportunidad de reconstruir su imagen de reconstruir la relación que le dices la oportunidad de tener una relación con esta persona aunque a lo mejor si es una historia nueva donde no le conoces que le des la oportunidad siente que hay muchas cosas que sanar hay muchas cosas que curar hay muchas cosas que limpiar y aquí fíjense les ha salido la presencia del arcángel rafael así que para aquellas personas que sienten esta esta conexión con los ángeles pues es un indicador de que a lo mejor alguna velita alguna oración al arcángel rafael otra carta que tiene que ver con la sanación el maestro ascendido hilario nos habla precisamente del poder de sanar de reconocer nuestras heridas entonces creo que aquí algo importante es que esta persona está reconociendo que se han lastimado y no solamente que se han lastimado el uno al otro sino que a lo mejor ya venían con heridas ya venían con dolores de pues de su vida personal de sus relaciones con otras personas entonces todas esas heridas finalmente pueden provocar roces miedos inseguridades reproches proyecciones y creo que esta persona ha estado muy consciente en estos días de que esas inseguridades les llevan a hacer cosas que no son congruentes con el amor que siente esta persona y que eso ha causado dolor y que eso debe de sanarse eso tiene que sanar para que la relación pueda darse de una manera sana no valga la redundancia está muy seguro de lo que quiere contigo o muy segura sabe lo que siente por ti sabe el tipo de relación que quiere tener contigo sabe donde estás donde encontrarte esta persona tiene muy claro cuál es su deseo cuál es su objetivo en algunos casos para estar contigo hay que hacer un viaje sí o para que estén juntos se tiene que dar un viaje porque puede ser que vivan en lugares diferentes entonces ojo solamente en algunos casos tómelo quien resuene con lo que están viviendo entonces es como me siento listo me siento lista preparada para hacer ese viaje para ir por ti para arriesgarme para aventurarme y si no están separados tómenlo como ese me siento listo para buscarte para retomar para pedirte que estés en una relación conmigo no hay como ese deseo de aventura finalmente hay ese sentimiento como que de dirección y también de fortaleza sabe que le va a costar trabajo sabe que aquí van a tener que hacer esfuerzos los dos para que la relación funcione sabe que hay personas a lo mejor que se van a oponer que no van a estar de acuerdo que hay obstáculos que no va a ser sencillo pero creo que lo que esta persona ve como resultado final es algo que quiere no el resultado final pues eres tú es la relación es el estar contigo es el estar en pareja y es algo que esta persona verdaderamente desea una de las cosas más difíciles acá es el poder sanar me lo vuelven a decir es importante que primero trabajen en ustedes mismos en esas heridas internas en esas heridas de la infancia que a lo mejor nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer hay que ver aquí la herida de traición la herida del abandono que a lo mejor vivimos en la infancia y que ahora de grande en relaciones de pareja nos cuesta trabajo confiar nos cuesta trabajo soltar nos cuesta trabajo encontrar la pareja indicada o la encontramos y luego con nuestras acciones pues saboteamos la relación y esto puede aplicar para esta persona que ya está identificando que a lo mejor pues sus acciones han llevado a que la relación no se dé o no esté bien pero también es como que a lo mejor inclusive hay algo que tú también en esta lectura tienes que reconocer en ti y sanar en ti y así esta persona lo quiere sanar o no es problema de esta persona no finalmente los primeros con quienes debemos de trabajar es con nosotros mismos y los únicos no diría yo cada quien está embarcado en su propio viaje personal vuelven a decirme que ha estado pensando en todo el trabajo que tendrían que hacer todo como los obstáculos es algo que no es como si viese que la relación o estar contigo no es tan sencillo pero que se siente listo se siente preparada para embarcarse en esa aventura fíjate que curioso me aparecen los dos el rey y la reina no sé si lo alcancen a ver o sea me aparecen el rey y la reina acá entonces pues creo yo que es porque hay mucha compatibilidad sí porque comparten el mismo elemento entonces creo que hay mucha compatibilidad hay mucha afinidad esta persona y tú se están viendo si ves se están esperando se están esperando el uno al otro aquí vemos cómo está observando este castillo esta fortaleza como que dice me dirijo hacia allá y aquí vemos a la reina que está en el castillo en la fortaleza viendo hacia el horizonte donde muy probablemente se encuentra este rey así que realmente los dos están buscándose los dos quieren reencontrarse los dos quieren estar juntos qué es lo que hay en medio de estos dos reyes lo que hay en medio es un viaje es una aventura es el embarcarse es el tener coraje el tener valor para que para trabajar para trabajar en lo que haga falta para que la relación se dé ponerse manos a la obra como dicen verdad porque pues podemos sentir el deseo podemos tener el sentimiento a flor de piel pero si no actuamos y no trabajamos en el día a día en las pequeñas cosas para hacer cambios pues obviamente no se va a llegar a nada porque aquí como dijimos desde un principio lo que está contando es lo que finalmente hacemos nuestras acciones y creo que lo que hay en medio es un viaje es una aventura es lo que nos espera más allá y es el tener valor y esta persona lo siente ha estado sintiendo muchas ganas de saber de ti de saber cómo estás con quién hablas de saber qué piensas de saber qué es lo que tú deseas a esta persona está como que le atrae mucho todo esta idea de no de estar contigo sino del crecimiento del valor que va a demostrar al que al luchar contra todo y contra todos al aventurarse aunque parezca una locura al hacer las cosas hay un hay una cuando hablamos de qué siente cuando piensa en ti siente mucho deseo hay obviamente sentimientos sí también pero también hay eso no hay ese deseo de de estar contigo esa atracción ese magnetismo hay mucha atracción física por acá tenemos fíjense qué importante nos ha salido otro arcángel y es el arcángel miguel así que tanto el arcángel rafael como el arcángel miguel nos están indicando nos están mandando un mensaje están tratando de conectar con ustedes y aquí este arcángel pues obviamente nos habla del amor como un fuego que protege que cuida y aquí hay ese sentimiento no de querer cuidar de querer proteger que nace del amor veíamos como en un principio todo esto empezaba como un tesoro un tesoro que tengo que cuidar un tesoro que es muy valioso es un tesoro que tengo que proteger que no puedo perder y aquí vemos como esta persona tiene que armarse de valor para proteger el amor para proteger lo que ustedes tienen muchas cartas muy fuertes acá creo yo que hay un sentimiento de he encontrado a la persona que me complementa totalmente a la perfección con esta persona lo tengo todo es decir el pensamiento la voluntad y la verdad aquí reunido en uno solo es decir es una maravilla porque es una relación muy transformadora mucho crecimiento personal curioso no otra carta de iniciación de sanación de transformación de mi día a día ya no es el mismo otro sentimiento que yo veo aquí es una gran añoranza es un gran amor es un deseo de compartir contigo ese sentimiento todas esas noches que ha pensado en ti que ha soñado contigo que te ha esperado también a ver veamos qué más nos quieren decir es alguien que tendrá una manera muy curiosa de demostrarte su amor esta persona quiere demostrarte lo con hechos quiere demostrarte lo dándote seguridad dándote esa libertad para que te sientas segura o seguro y quiere construir primero algo por sus propios medios para poder compartirlo contigo hay también un deseo que ya lo habíamos visto es un deseo de querer vivir de querer experimentar cosas contigo hay mucha atracción física aquí puede haber también como diferencia de edad inclusive o el hecho de que simplemente esta persona y tú a lo mejor este si no son así unos jovencitos pues a lo mejor es como que esta persona te hace sentir ese deseo natural por por vivir no por por sentir de nuevo como en la como en la juventud con intensidad con pasión con deseo con riesgo y de nuevo veo este deseo de poder tener un hogar de poder vivir juntos de no de que no sea solamente un sentimiento de sino de que sea una realidad y a la realidad pues se llega con trabajo duro y este trabajo duro lo que trae después es el poder estar como con comodidades con seguridad para poder proteger proveer demostrar vivir crear un hogar juntos esta persona es muy práctica por eso les digo tiene una manera a lo mejor distinta no tan romántica no tan pasional de demostrar el amor pero de que hay pasión y de que hay sentimientos los hay y bueno por último vamos a nuestra carta de oráculo la carta de oráculo es la responsabilidad es momento de actuar es lo que veíamos ahí es nuestra capacidad de responder a la vida a los obstáculos a todo lo que nos está condicionando así que es momento de actuar y de ser responsables por mi parte es todo muchísimas gracias y bueno entonces si les ha gustado este vídeo si ha resonado con ustedes déjenlo saber ahí en los comentarios voy a estar leyendo y reaccionando a cada uno de ustedes también decirles que si les ha gustado pues nos regalen un like suscríbanse activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos por mi parte es todo muchísimas gracias y mucha luz para todos